A casi 10 años de iniciar el proyecto del Teatro Mariano Matamoros, el recién nombrado titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, José Hugo Raya Pizano, dijo desconocer la cantidad exacta que se ha invertido en la obra. Si hay una inversión total de todo el teatro, habrá que conocer desde hace cuántos años se está en proceso para saber y tener un número final. Al haber constantes relevos de funcionarios de primer nivel en el gabinete del gobierno de Michoacán, los encargados de SCOP no han contado con el conocimiento exacto de los millones que se han destinado para la magna obra. Pronto vamos a tener un balance en relación al Teatro Matamoros y le estaremos informando. Raya Pizano recordó que en este 2018 se invertirán 30 millones de pesos más al edificio ubicado en el primer cuadro del Centro Histórico. Estamos ahorita por ejecutar estos 30 millones de pesos. ¿Son los primeros que se van a ejecutar en este año? No, ya hay otra inversión. ¿De cuánto? Desconozco ahorita en este momento exactamente el monto que se invirtió en este año. A dos semanas de tomar las riendas de la dependencia, el titular de SCOP afirmó que ninguna obra está parada. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Notivideo.